Hola amigos, mi nombre es Diego Suárez y el día de hoy vamos a hacer algunas figuras de origami. Lo primero que vamos a necesitar es papel, a veces en el comercio conseguimos papeles que dicen que es papel para origami, sin embargo realmente lo que necesitamos es que esté cortado en cuadrados, dependiendo la figura que vayamos a hacer vamos a poder utilizar papel de un tamaño más o menos grande, este por ejemplo mide 20x20, de un tamaño mediano, este por ejemplo mide 15x15 o más pequeños como este que mide 10x10. ¿Listo? Para la figura que vamos a hacer hoy vamos a utilizar un papel de 20x20 y el proyecto que vamos a hacer es una caja muy sencilla para iniciar en el proceso de aprendizaje del origami. ¿Listo? Entonces empecemos. Tenemos nuestro papel, lo primero que vamos a identificar es que el papel tiene dos caras. ¿Listo? Esto es importante aclararlo porque en algunas ocasiones unos dobleces los vamos a poder hacer hacia adelante o hacia atrás. Entonces si no tenemos claro que el papel maneja dos caras podemos llegar a confundirnos. ¿Listo? Lo siguiente es identificar que el papel se puede doblar pues básicamente de dos maneras. Vamos a explicarlo con este papel pequeño. Los dobleces más sencillos que tenemos son hacia adelante, de esta manera, o hacia atrás, de esta manera. Cuando desdoblamos notamos que cada uno de los dobleces genera una cicatriz distinta. En este caso la cicatriz que sobresale vamos a llamarla doblez de montaña y en el caso de las que se hunden vamos a llamarlas doblez de bache. Por ahora no vamos a profundizar más en los tipos de dobleces pero sí es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Listo? Bueno, espero que ya hayan podido buscar un papel. Como les digo vamos a utilizar en principio una hoja de 20 por 20 centímetros cuadrada. Y para hacer esta caja que es una caja muy sencilla vamos a iniciar hallando el centro del papel. Para hallar el centro del papel vamos a comenzar doblando borde con borde. Desdoblamos y notamos que nos queda un doblez de bache. Doblamos nuevamente borde con borde pero pues en el sentido contrario al que acabamos de hacer. De esta manera. Ya en este punto hemos encontrado el centro de nuestra hoja. Sin embargo pues para asegurarnos vamos a marcar también las dos diagonales. Es importante que el papel esté bien cortado. Para que no genere ningún problema al momento de terminar la figura. De este modo. Entonces hasta ahora hemos hecho cuatro dobleces en bache. Primero vertical y horizontalmente y luego las dos diagonales. El punto en donde se cruzan, donde se intersectan todas las líneas va a ser el centro del papel. Listo. Nuestro siguiente paso será llevar las puntas de nuestro papel hacia el centro. En el origami requerimos de muchísima precisión. Sin embargo pues esa precisión también se gana haciendo cada vez más origami. Entonces no nos preocupemos porque nuestra primera figura no quede perfecta. No quede tan bonita. Entonces vamos a aprender primero a hacer la figura y luego practicando mucho vamos a poder mejorar nuestra técnica y va a quedarnos mucho mejor. Listo. De este modo hemos llevado las cuatro puntas al centro. Luego a ese lugar en donde se están uniendo todas las puntas vamos a llevar los bordes del papel. Como hicimos al comienzo. Entonces llevamos un borde hacia el centro. Marcamos el doblez. Podemos rotar. Llevamos el otro borde. Marcamos. Desdoblamos. Con cuidado que no se nos abran las puntas. Rotamos y hacemos nuevamente el mismo procedimiento. Llevamos borde al centro. Marcamos. Nuevamente llevamos el borde al centro. Y marcamos. Desdoblamos. Hasta este punto. Y si es necesario repisamos nuevamente. Los dobleces que acabamos de hacer. Listo. Y notamos que acá en el centro debe haber quedado marcadas las líneas de un cuadradito. Listo. Ya estamos a punto de terminar la base de nuestra caja. Vamos a desdoblar dos puntas opuestas. En este sentido. Luego. Levantamos. De esta manera. Lo que van a ser las paredes de nuestra caja. Acá ya tenemos una terminada. Entonces levantamos para que se vean las paredes de esta manera. Y para generar el cierre de la caja vamos a ayudarnos de este cambio de color o de esta línea que se genera en este punto para saber que por ahí hay una línea que ya está hecha y va a meterse el papel en un doblez que sobresale. Si lo recuerdan al comienzo lo habíamos dicho dobleces de montaña, dobleces de valle. Entonces la idea es generar acá un doblez de montaña. Un doblez que sobresalga. Listo. Eso hace que se suba la pared de la caja. Cuando ya hemos subido las dos paredes laterales y una pared frontal lo que hacemos es terminar de envolver con el excedente del papel. Listo. Ahí ya tenemos la caja casi terminada. Damos la vuelta. Y hacemos el mismo procedimiento. Recuerden que acá tenemos una linecita. En este caso el papel tiene un diseño y una cara lisa. Entonces donde se genera ese cambio de color por ahí va a ir el doblez de montaña que ya está hecho previamente. Y simplemente es llevarlo hacia el centro y envolverlo. Listo. Y de esta forma queda nuestra caja. Esta es una caja muy sencilla que adicional a eso haciendo un doblez más podemos generarle una tapa. Listo. Entonces vamos a repetir rápidamente el procedimiento para volver a hacer la caja y haciéndole una pequeña variación generarle una pequeña tapa. Entonces repetimos. Hallamos el centro del papel doblando mitades, doblando diagonales y luego con el punto en donde se cruzan todas esas líneas llevar puntas al centro. Hasta aquí el procedimiento es igual al de la base de la caja. Esta caja que estamos haciendo es una de las cajas más sencillas en el mundo del origami. Sin embargo en el origami se pueden hacer cualquier cantidad de figuras. Todo lo que podamos imaginar se puede hacer con una sola hoja de papel. Hasta aquí el procedimiento era el mismo. Si hacemos la tapa idéntica a la caja no va a cerrar fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer es dejar un pequeño espacio para este papel que mide 20 centímetros por cada lado. Podemos dejar aproximadamente un poco menos de un centímetro de abertura. O sea no lo vamos a llevar justo al centro como lo habíamos hecho en la base. Sino que vamos a dejar una pequeña separación. Marcamos muy bien. Y repetimos dejando más o menos la misma abertura en los lados opuestos. De esta manera. Listo. Vuelve a quedar la abertura de este lado. Y el procedimiento de cierre vuelve a ser igual. Desdoblamos dos puntas. Subimos las paredes. Recuerden. En donde se genera el cambio de color se forma un pequeño doblez de montaña. Que el doblez ya está hecho. Ya lo habíamos hecho previamente cuando habíamos hecho los dobleces para hallar el centro del papel. Y cerramos. Listo. En el origami si se dan cuenta no utilizamos nunca ni tijeras ni pegamento. O sea la caja adquiere su estructura solo con dobleces. Y en este momento procedemos a cerrarla. Queda de esta manera. Bien. Como les digo este es el uno de los temas que podemos trabajar en el origami. El de las cajas. Ahora vamos a trabajar una caja un poco más compleja. Listo. El procedimiento sigue siendo el mismo. Vamos a hallar primero el centro del papel. Doblamos de esta manera. Doblamos diagonales. Ahora vamos a llevar las puntas al centro. Si se dan cuenta en muchos casos las figuras de origami surgen de posiciones iniciales muy similares. Por ejemplo esto que estamos haciendo acá. Y ahora le llamamos en el origami base blins. Que consiste en llevar las puntas al centro. Hasta ahora todos los dobleces que hemos hecho los hemos hecho por la misma cara. Tenemos una cara con diseño, una cara lisa. Listo. Ahora vamos a llevar los bordes al centro por la cara contraria. De esta manera. Y al haberlo hecho por el lado contrario. Lo va a hacer muy fácil. Va a ser muy fácil que logremos este movimiento. Llevar dos bordes al centro. Y que se genere esta punta. Lo hacemos. Con las cuatro puntas. De esta manera. Y cerramos. La idea es que nos quede de esta manera. Puede que haya quedado la punta. De esta forma. Si quedó así simplemente es levantar y oprimir. Levantar y oprimir. De esta manera. Ahora. En cada uno de estos cuadros vamos a hacer el siguiente procedimiento. Nos damos cuenta que hay una parte abierta. O de que tiene dos capas. Y una parte cerrada. Listo. Las partes abiertas son las que están como en el interior del papel. Estos bordes abiertos vamos a llevarlos hacia el centro. De esta manera. Listo. Cuando lo veamos se vea como una cometa. Y lo hacemos en cada una de las puntas. Que nos quede cuatro cometicas saliendo desde el centro del papel. Listo. De esta manera. Ahora. En cada una. Vamos a marcar muy bien. Desdoblar. Y abrimos con cuidado. Y vamos a llevar hacia adentro. Los bordes que teníamos. Y la punta. Una punta nueva que se genera. La llevamos. Hacia arriba. Listo. Este procedimiento lo repetimos en cada una. De las puntas. Abrir con cuidado. Llevar todo este borde hacia el centro. Y la punta nueva que sale. Jalarla. De este modo. Listo. Repetimos esto con las otras dos. Y estamos. A un paso. De terminar. Nuestra segunda caja del día de hoy. Pasa muchas veces en el origami. Que. Estamos haciendo una figura. Por ejemplo. En este caso una caja. Pero. Mientras la vamos haciendo. Van surgiendo. Surgiendo. Otras. Figuras. De origami. Por ejemplo. En este caso. Una estrella. Estamos todavía un poquito lejos de navidad. Pero esta podría ser una decoración. Para un arbolito. De navidad. Si. Entonces. Vamos obteniendo figuras. Aunque no es la figura definitiva. Nuestro último paso. Vamos a. Sacar. Del centro. Las puntas. Que tenemos. De este modo. Aquí nuevamente. Obtenemos otra figura. Que no es. La figura final que queremos. Tenemos. Pero. Este podría ser un portarretratos. O sea. Acá. Se genera el espacio. Donde podríamos colocar. Una foto. De algún ser querido. De nuestra mascota. No sé. Pero. Tampoco es la figura que queremos hacer finalmente. Estamos haciendo cajas. Entonces. Lo último que nos falta es. Como toda caja. Generarle. Las paredes. Para hacerlo. Vamos a ayudarnos de. Nuestras dos manos. Vamos con un dedo. A presionar. Por dentro. Y. A pellizcar. En la parte de abajo. Acá noten que. Tenemos. Dos capas de papel. Entonces vamos a pellizcar. La que está más abajo. Y. Al pellizcar. Vamos generando. Las paredes de la caja. Listo. Como dije hace un momento. No nos preocupemos. Porque la primera caja. No nos quede. Tan bonita. Simplemente. Vayamos repitiendo los pasos. Y. Vamos obteniendo. Las figuras. Cada vez. Con mayor precisión. Bueno amigos. Espero que les haya gustado. Les recuerdo. Mi nombre es Diego Suárez. Hago parte del grupo. Origami en Bogotá. Y. Los invitamos a que nos escriban. O. Que nos llamen. A los teléfonos. Que aparecerán en pantalla. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una nueva oportunidad. Para seguir haciendo. Pues más cajas. Y. Muchas más cosas. Que nos ofrece. El mundo del origami. Que estén muy bien. Que nos vemos en el próximo video. Que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video